Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me amató Llegaste tú, y volví a vivir en todos los cuarenta Y en esos años, otra vez, la adolescencia De confesar, me traicionó a ti, mi padre Llegaste tú, y aquí por dentro, tu belleza Me tornava, volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me amató Llegaste tú, y volví a vivir en todos los cuarenta Y en esos años, otra vez, la adolescencia Yo al confesar, me traicionó a ti, mi padre Llegaste tú, y aquí por dentro, tu belleza me tortura Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Gracias!